Y yo que pensé Sé que venías a salvarme la vida, a llenarme de amor Pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor No pienses que voy a quedarme, prefiero alejarme y no verte más Hoy voy a salir a olvidarte, buscaré un amorcito que me sepa cuidar Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Porque me rompiste el corazón, me rompiste el corazón No pienses que voy a quedarme, prefiero alejarme Y no verte más, hoy voy a salir a olvidarte Buscaré un amorcito que me sepa cuidar Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Hoy te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Hoy te digo chao, 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 chao Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida Porque me rompiste el corazón, me rompiste el corazón Sigue Felipe Caballero